En estos días se podría medir otra curva, que sería la distancia entre los anuncios oficiales de determinadas medidas y el tiempo que tardan en llegar a los bolsillos o a las cuentas bancarias de los beneficiarios, especialmente trabajadores que quedaron atrapados por la cuarentena, desempleados y también empresas que no pueden trabajar aunque quisieran. Y la verdad hubo que ahí lo que uno está viendo en estos 40 días de cuarentena, base a la redundancia, es que cada vez que el gobierno hace un anuncio de medidas lo da por hecho, pero eso no significa que le llegue al destinatario. Vos fíjate que mañana termina el mes de abril, se había anunciado el ingreso familiar de emergencia de 10.000 pesos y por ejemplo, los que estaban en condiciones más rápidas de cobrarlo después de quienes tienen planes sociales, que tienen cuenta que son los monotributistas A y B, las categorías más bajas, que si tienen cuenta bancaria, en realidad no lo van a cobrar en abril como anunció el gobierno, sino con suerte el 6 de mayo, si no hay ninguna postergación. Aquellos trabajadores, especialmente los informales, que no tienen cuenta, probablemente ayer el ANSES informó que van a cobrar entre junio y julio. ¿Por qué? Porque a través del correo tiene que cegar esa ayuda que se supone que es básica, imprescindible. Vos fíjate, está el tema de los préstamos del Estado para sueldo complementario, o sea, para completar los sueldos de aquellos trabajadores que no pueden trabajar y empresas que están paradas. Es el uno o dos salarios mínimos el equivalente. Bueno, la AFIP dejó trascender que había un cupo más grande, pero que no se entrega porque las empresas no informan. Pero como decíamos al principio del programa, una empresa que está parada, no tiene la oficina de recursos humanos adentro de la casa del gerente o del dueño, si es una pyme, quizá hay gente que vive lejos, tiene que informar por WhatsApp, no se completa en dos días. Y esto se anunció, supongamos, la semana pasada, un martes, y el jueves vencía el plazo. No se puede pretender que las empresas lleguen a tiempo. Y aparte hay un montón de requisitos que no tienen que ser proveedores del Estado. Yo no sé, el que le vende un cartucho de impresión al Estado, por ahí no puede recibirlo, aunque esté sin trabajar, realmente no es tan fácil como se dice en los despachos oficiales. Y otro tanto está ocurriendo con los préstamos a tasa cero, que ahí también abarcan a monotributistas y trabajadores autónomos, que no tienen la agilidad que tienen porque no se canalizan a través de los bancos, sino a través del ANSES. Así que, yo creo que antes de echarle la culpa a las empresas por no tramitar la ayuda que el gobierno ofrece, la verdad es que el gobierno tendría que mirar para adentro y ver cómo funcionan sus propios trámites. Por ejemplo, un requisito para las empresas, para el sueldo complementario, que justifiquen que la facturación de 12 de marzo al 12 de abril es menor que la de un año atrás, o igual, porque si no, no pueden acceder al beneficio, se supone que si está registrada la FIP con las facturas electrónicas, la puede calcular directamente y ahí elimina un requisito. Por eso, no todo es echarle la culpa a las empresas o a los trabajadores por no recibir una ayuda que el gobierno promete, pero tarda mucho en llegar. Bueno, le hacemos un punto final y lo dejamos hasta mañana.